Recuerdo los días que pasamos juntos, tu risa, tu voz, tus ojos, siempre serás mi fascinación. Recuerdo los días que pasamos juntos, carnalillo, las risas, las bromas, siempre serán nuestra fascinación. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti. Tu fascinación fue tu sensación, me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación me llenó de dulces esperanzas a mis sueños de amor. Solo pido a Dios que me quieras, mi vida, tanto como yo, mi amor. Y recuerda que tu familia, mi familia, todos tus amigos y toda esta hermosa gente, siempre te llevaremos en el corazón. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti. Tu fascinación fue tu sensación, me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación en que llenó de dulces esperanzas a mis sueños de amor. Solo pido a Dios que me quieras, mi vida, tanto como yo, mi amor. Mi amor, mi amor. Tu fascinación en que llenó locamente de ti.